Por aquí alejado si no me escucha nadie Voy a grabar por aquí Musa, sentimiento y melodía, expresiones salen cuales fluidas A la luz de mi alma sombría esto de rapear Es mi rutina definitiva porque soy muy abierto Mi sentimiento tiene mil cabidas Aunque no debería ni en la amistad ni en el amor A veces resulta muy favorecedor Pero no sabría decir si es mi cualidad o mi error Por ser portador tanto de amistad como de desamor Quien se preña de ilusión termina pariendo dolor Desengaño, mucho daño y mucho rencor Se pierde la magia, se pierde el deseo y el color Por eso de tu corazón nunca seas autoproveedor Todo se va muy rápido escapando de lo lógico Y si pensáramos a fondo todo sería muy irónico El sistema psicológico no encuentra lo platónico Y sin encambio se lo ve a la mujer como juguete exótico No existe el te necesito, existe el te quiero Necesitar o codiciar son términos más certeros Desde cuando sabe el ser humano que quiere a su credo Que no sea ni joya, ni poder, ni placer, ni dinero Lo superficial es un plato lleno de veneno Que nos alimentará pero nunca dejará lleno Es por eso que nunca sabremos Que queremos tener hasta no querer lo que tenemos Sentirse grandes y amenos Conformando con lo poco que ser poco Queriendo mucho y sentirse pequeño Borra la rabieta y pinta un gesto risueño A veces no hay que buscar metas sino empezar a vivir el sueño Que ya la vida es demasiado corta Para darse más la vida por cosas tan tontas Mañana soplarás el número 70 en tu torta Deseando no haber gastado tu juventud de esa forma Atrévete y contraataca La juventud es un estado de ánimo No una etapa Las etapas se van Junto con el cruel tiempo se escapan Y un estado es el sentimiento que en el alma atrapas Pero no quiere decir que no vivas tu vida al máximo Vívela que la vida se va como en un guiño Vive como joven Piensa como adulto Aconseja como viejo Y siempre siente como niño Allí es donde está la verdadera persona madura En una buena gordura Y en la juventud más pura No importa la edad Muy poco importan las pocas arrugas Por donde deambulas Eres tú la atadura más dura Las únicas barreras Las pone tu voluntad No esperes que no haya Que en batalla siempre habrá No tiene sentido Un camino sin dificultad Un camino sin barrera Es un camino a la mediocridad ¿Para qué ser guerrero? Si no hay guerra Si no hay guard ¿Para qué ser peleador? Si no hay pelea ¿A qué ganar? ¿Para qué ser vector? Si no hay obstáculos ¿Por dónde vas? Y al final no decir Todas las verdes que están allá atrás El saber que no cualquiera puede hacer Lo que yo hice Cualquier gente Cualquiera enclenque Sino que me dice Que no soy nadie Que solo busco fácil directrices Viviendo en el mundo Como parásitos y lombrices Nunca dije Que las metas No tienen que cumplirse Si se tienen que Pero entretanto Ser felices Si debes perseguir Lo que te apasiona y vigorice Pero no te des más la vida Por conseguir más Hacen lo que te bendices Y no te martilices De tus cicatrices Que son marcas De las que tarde o temprano Terminamos siendo aprendices Son para que veas Donde pises Y no sigas metiendo El pie Otra vez en los mismos Deslices Yo soy partidario De un pensamiento más sano De que todo está conectado A nuestro éxito humano A pesar de que a nada Predestinados estamos Porque nada de lo que hacemos Será en vano ¿Por qué nos precipitamos? Nos presionamos Si al fin y al cabo Nadie nace siendo veterano Si te critica un fracasado Déjalo hablando con tus manos Y a un veterano igual Ellos han pasado por ese plano Nadie en eje especial Sin ser general Nadie en eje excepcional Sin ser usual A todos para vivir bien Nos toca vivir mal Así que intentas en tus comentarios Ser proporcional Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!